El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados Una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más ¿Para qué tal amigos del Financiero? Esto es Ruleta de Mercados Ahora me acompaña Esteban Rojas, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias Bueno Esteban, en el reacomodo de monedas observado en los últimos meses, ¿cómo le ha ido al peso? Fíjate Janet, que a pesar de que muchos analistas, incluso el gobierno Han dicho que la moneda mexicana o que el país, digamos, no entró a la guerra de divisas Este reacomodo, sí tuvo efectos bastante importantes sobre el nivel de cotización de nuestra moneda Con respecto a otras divisas, con las cuales nuestro país tiene importantes intercambios de flujos comerciales Se puede decir que el peso registró su mejor comportamiento en los últimos meses de octubre hacia enero de este año Este, digamos, el peso tuvo su mejor avance, su mayor fortaleza frente al euro Prácticamente se fortaleció alrededor de un 10% En segundo lugar, Janet, observamos que la moneda nacional tuvo un excelente desempeño con respecto al dólar Se ha apreciado cerca, digamos, de un 9% En tanto que, con respecto a monedas asiáticas como el yen y el yuan Que también son importantes socios comerciales de nuestro país El peso mexicano ha avanzado casi un 6% Entonces, sí hemos visto que el peso no solamente se ha fortalecido frente al dólar Sino que también lo ha hecho, Janet, de una forma importante frente a otras divisas La fortaleza del peso, ¿qué efectos puede traer sobre la balanza comercial de nuestro país? Desde que ahí, digamos, podríamos hablar, digamos, de dos vías En la actualidad, Janet, a veces poco se dice en los medios El principal, digamos, déficit comercial que tiene nuestro país Esto es que le compramos más de lo que nosotros le vendemos Es China, Janet Aproximadamente en el año 2010 Se acumuló un déficit comercial con este país De alrededor de unos 40 mil millones de dólares En general, la región asiática Somos, digamos, presentamos un déficit En segundo lugar, estuvo el Japón Con alrededor de 12 mil millones de dólares Que también presentamos un déficit en nuestra balanza comercial Y esto nos habla, Janet, en ese sentido De que la medida de que nuestro peso se fortalezca Se hace, digamos, más caro venderles Y más barato, digamos, comprarles Y esto nos llevaría a que probablemente Nuestros déficits, particularmente con China Puedan seguir creciendo Dada la reticencia que presenta este país Para poder revaluar a mayor velocidad, digamos, su moneda El yuan en los últimos meses Se ha revaluado frente al dólar Alrededor de un 3.5%, Janet Y esto se considera insuficiente Dado de que ellos han obtenido Una ventaja competitiva muy fuerte A través de mantener una moneda, digamos, débil Debería de estar mucho más fuerte, Janet Por otra parte, este sería uno De que la excesiva fortaleza del peso Sobre todo si pensamos en una moneda Por debajo de los 12 pesos por dólar Podría impedir de que esta brecha En contra de nuestro país comercial Que tenemos con China y Japón Se pueda cerrar Y por el contrario se pueda ampliar La otra cara de la moneda, Janet Lo tenemos con Estados Unidos Con Estados Unidos presentamos Un superávit bastante grande Pero también en este caso La fortaleza que está presentando nuestra moneda Puede llevar a que ese, digamos, superávit Tienda a disminuir Y esto, ¿qué repercusiones podría tener? De que el sector externo En la medida de que el peso se fortalezca Ante la ausencia de otras reformas estructurales Que le den mayor competitividad a nuestra economía Querría decir que la participación del sector externo Como motor del desarrollo económico de México Tendería a perder peso Y esta situación solamente se podría compensar En la medida de que se fuese capaz De poder incrementar el mercado interno, Janet La reunión de política monetaria del Banco de México Se realizará esta semana ¿Qué esperamos de esta primera reunión? Pues que en esta primera reunión Digamos, estaríamos esperando De que el Banco de México Mantuviera su tasa de interés sin cambio Hoy su tasa de referencia se encuentra sobre el 450, Janet Pensamos nosotros que no hay los argumentos Para que el Banco Central la pueda modificar todavía E incluso nosotros sentimos De que en buena parte del año La podría mantener todavía, digamos, sin cambio Cargados un poco hacia el riesgo De que en un momento determinado la tuviera que incrementar Dado que se están detectando algunas presiones inflacionarias Sobre todo preocupan algunas provenientes Del comportamiento de los precios de los alimentos, Janet El promedio de los analistas o del mercado Estima que Banco de México no va a disparar O no va a modificar su tasa de interés Hasta principios del año 2012 Sin embargo, Janet Si el riesgo de la inflación continúa creciendo Es muy probable que en el último trimestre El Banco de México Por lo menos de manera preventiva Pudiera verse obligado a tener que Empezar a modificar su tasa de referencia, Janet Ok, muchísimas gracias, Esteban Muchísimas gracias, amigos del Financiero Síganos visitando en www.elfinanciero.com.mx Yo soy Janet Ochoa Y esto es Ruleta de Mercado El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercado